Bienvenidos a las últimas informaciones de la actualidad internacional. Rusia advierte sobre aumento de presencia de la OTAN en el Mar Negro. Un senador ruso afirma que los alegatos de la OTAN contra Rusia de aumentar sus actividades en el Mar Negro es un pretexto para ampliar su propia presencia en la zona. La OTAN incrementa su presencia en la región escondiéndose detrás del supuesto aumento de las actividades rusas allí, señaló el senador de Crimea, Sergei Sekov, a la agencia de noticias rusas Pudnik. El legislador advirtió que esta coartada moldeada por parte de la Alianza Atlántica para justificar su presencia cerca del flanco occidental de las fronteras rusas es un asunto que eleva en cierto modo el grado de preocupación entre las autoridades de Moscú. Dicho esto, Sekov resaltó que Rusia actúa en la región de Crimea y del Mar Negro exclusivamente en el marco de la defensa de su seguridad y en respuesta a una política agresiva de la OTAN. Las observaciones del político ruso manifestadas al medio local fueron en respuesta a unas declaraciones previas del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien acusó a Rusia de incrementar su poder militar en la península de Crimea y en el Mar Negro, declarando que la Alianza Militar de Países Occidentales, encabezada por Estados Unidos, responde a esto reforzando su presencia en tierra, mar y aire de la referida región. Rusia y los países occidentales siguen sin poder atenuar las tensiones en sus relaciones tras la incorporación de Crimea a la Federación de Rusia en 2014 vía un referéndum. Desde entonces Washington y sus aliados de la Alianza Atlántica han aumentado su presencia militar en Europa del Este, sobre todo en los países bálticos y Polonia, recurriendo al pretexto de la amenaza rusa. Mientras tanto, desde el Kremlin recuerdan que Rusia no representa una amenaza para otros estados y condena el acercamiento de la OTAN a sus fronteras occidentales, amenazando con tomar represalias por el militarismo de Estados Unidos en la región. China desbanca a Estados Unidos como el primer socio comercial de Europa. China se convirtió en el primer socio comercial de la Unión Europea, derrocando a los Estados Unidos por el brote, según los últimos datos publicados por la Oficina Europea de Estadística Eurostat durante los nueve primeros meses de este año en curso. Los intercambios entre la Unión Europea y China aumentaron hasta situarse en 425,5 mil millones de euros, 12,1 mil millones más que durante el mismo periodo en 2019, frente a los 412,5 mil millones entre Estados Unidos y el bloque comunitario. Estos resultados se explican por un aumento de las importaciones de China, 4,5 por ciento, mientras que las exportaciones se mantienen iguales, declaró Eurostat, mencionando que tanto las importaciones como las exportaciones entre Washington y Bruselas se redujeron un 11,4 por ciento y un 10 por ciento respectivamente, conforme a la Organización Mundial del Comercio, OMC. En total, el déficit de la balanza comercial de la Unión Europea con el gigante asiático fue de 135,9 mil millones de euros en los primeros nueve meses del presente año, frente a los 123,9 mil millones en el mismo periodo de 2019. Al respecto, la OMC informó que China era responsable de exportar el 44 por ciento de los equipos de protección personal durante la misma época. El FMI y Argentina logran buenos avances sobre programa económico. El Fondo Monetario Internacional FMI y Argentina han logrado buenos avances en sus últimas conversaciones sobre un nuevo programa de ayuda, dijo a la prensa el portavoz del FMI, Jerry Rice. Recientemente tuvimos un equipo de personal del FMI en Buenos Aires para iniciar conversaciones formales con las autoridades argentinas sobre un nuevo programa respaldado por el FMI. Como dijo el equipo al concluir esa visita, ha habido un buen progreso en la definición de los elementos iniciales del programa económico de Argentina, afirmó Rice en una conferencia de prensa virtual. Se negó a proporcionar un plazo específico para posibles acuerdos, pero señaló que ambas partes continúan conversaciones constructivas. Como parte de estas discusiones en curso, un pequeño equipo del Ministerio de Economía argentino vendrá a Washington para reunirse en los próximos días con el personal del FMI, anunció Rice. Ambas partes comparten la opinión de que Argentina necesita implementar un conjunto de políticas cuidadosamente equilibradas que fomenten la estabilidad, restauren la confianza y protejan a las personas más vulnerables, agregó. La economía argentina está sufriendo tensiones importantes, particularmente a la luz de los choques relacionados con el brote. Solo durante los primeros nueve meses del año, la inflación aumentó un 22,3%. El PIB de Argentina cayó un 19,1% en el segundo trimestre de 2020 interanual. La proporción de ciudadanos argentinos más allá de la línea de pobreza ha aumentado al 40,9% o 11,7 millones de personas en el primer semestre. Eso incluye alrededor de 3 millones de personas que viven en la pobreza extrema. Dos potencias árabes se unen para crear una moneda digital común. ¿Cuál es su objetivo? Los bancos centrales de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos anunciaron que crearán una moneda digital común. Dos expertos consideran que este proyecto desarrollará la economía digital con varios beneficios bilaterales y hará que otros países busquen unirse a este sistema. Es la primera vez que una moneda digital será creada entre estados. De esta manera, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos buscarán incursionar en este novedoso proyecto económico. La moneda digital podría ser utilizada entre los bancos interesados de ambos países mediante una red única de pago y liquidación transfronteriza. Es un paso cualitativamente nuevo en relación a la estrategia bilateral. Debe entenderse que el proyecto es increíblemente beneficioso. Podemos asumir que la moneda digital se convertirá con el tiempo en el principal ingreso para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Además, la modernización de la economía y la introducción de los sistemas digitales atraerán un gran flujo de inversiones, dijo el experto en mercados de divisas mundiales, Nisar Aridi. Añadió que el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial y la economía digital estrechamente relacionados no solo contribuirá a la diversificación de sus economías nacionales, sino que también dará un serio impulso a su crecimiento en los próximos 10 años. A su vez, el economista Najib Abdallah coincidió en que la moneda digital común fortalecerá la asociación estratégica bilateral porque será más fácil que ambos países trabajen y se enfrenten juntos a las crisis a que intenten hacerlo en solitario. Arabia Saudí tiene la mayor economía de la región árabe en términos de PIB. Al mismo tiempo, la economía de Emiratos Árabes Unidos es la segunda economía árabe por el mismo indicador. La proximidad geográfica y los sectores comerciales y económicos altamente desarrollados hacen que la coordinación entre los dos países tenga un éxito excepcional en la economía digital. La moneda digital común tendrá por objetivo proporcionar a las estructuras las oportunidades necesarias para desarrollar sistemas de pago a nivel local e internacional. En consecuencia, otros estados, así como organizaciones internacionales, podrían unirse al proyecto. La disponibilidad de una moneda digital común beneficiará al sector privado y por eso es de esperar que este paso maximice el volumen del intercambio comercial entre estos países y es probable que muchos vecinos de la región u otros países quieran unirse a este sistema, concluyó Abdalá. Por el momento, la moneda digital solo será utilizada por los dos bancos centrales y por los bancos comerciales que ya han expresado su deseo de participar entre ellos el Banco Al-Rají, Banco Al-Igma y Banco Riyad, First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD y Dubai Islamic Bank. Se prevé que el proyecto se lleve a cabo por etapas que puede llegar a durar años.